Chiquita, ¿a dónde crees que iba? Cuando Milton Jiménez el Cabo hizo su regreso sorpresa Se desquitó varias deudas que tenía pendientes con la felina y Mónica Robles Aurelio Casillas le pregunta a Mónica Robles ¿Cómo sobreviviste al ataque del pinche Cabo? Todos te creíamos muerta Mónica Aurelio y Herma Mala nunca muere Cuando me desperté no vi el cuerpo de la felina Se encontraba el de Ramón Mi mano derecha Salí del lugar muy herida Me escondí en un lugar para recuperarme Y me enteré de tu supuesta muerte Si es verdad que estuve muerto Un agente de la DEA que se llamaba Tracy Lobo Me sacó de la tumba Me torturaron Quisieron acabar conmigo Fui al infierno Y volví nuevamente a los cielos Yo te conozco muy bien Aurelio Sé que has salido de situaciones peores Y ahora pónganme al tanto De todo lo que está pasando aquí Eunice Lara Se encarga de informarle sobre la muerte de Super Javi A Mónica Robles No puede ser Mataron a Javier Eso es un pedo Que la felina debe ajustar con el colombiano Alansade Pero el vato aún no le va a tocar la calaca Se encuentra preso en los Estados Unidos Eunice Lara Menciona Te apoyo en tu decisión Aurelio En estos momentos Hacer un operativo Para matar a esa rata traicionera No nos conviene Sabes felina A quien deberíamos apretarle las tuercas Es a Jaimito Estoy seguro Que ese pendejo Sigue estando en contacto con el gachupín Mónica Robles Le pregunta a Aurelio Casillas ¿Quién es ese tal gachupín? A Aurelio Casillas Le explica a Mónica Robles Sobre quién es el nuevo enemigo Ese tal gachupín Se llama Fernando Aguirre Es un vato inteligente Sabe cómo hacer sus movidas Por poco casi me manda con la calaca En un atentado que me hizo en la iglesia El gobernador del estado de Quintana Roo Jaime Rosales Se reúne con Fernando Aguirre Tocando varios temas importantes Y entre ellos se encuentra matar a Aurelio Casillas Esta reunión es básicamente Para tocar el tema de cómo matar a Aurelio Casillas Yo he pensado en un plan Casi parecido al de la iglesia Pero esta vez debe ser más efectivo ¿Qué te parece si lo atacamos en su rancho de seguridad? Me gusta cómo estás pensando Jaime Rosales Esa idea me parece muy buena Matar a todos los casillas En un solo lugar Y quemas en su propio rancho Después de la reunión Con el gobernador del estado de Quintana Roo Fernando Aguirre Se comunica con Milton Jiménez el cabo Para que vaya organizando a los hombres Porque se viene un nuevo ataque En contra de los casillas Listo mijo Estaba esperando esa noticia Es música para mis oídos Acabar con esas ratas de los casillas Y la mejor manera de matar a una rata como es Utilizando el mejor veneno El plomo limpio Muchas gracias Por ver mi contenido Regálame un like Comparte mi video Y suscríbete a mi canal de YouTube Nos vemos en el próximo video Del señor de los cielos 9 ¡Suscríbete al canal!